La dependiente de una farmacia similar es ubicada entre las avenidas Isla Gomera y Jaime Torres Bodet de la colonia El Saus de Guadalajara, terminó en la sala de urgencias de un hospital tras recibir un impacto de bala en un asalto contra el negocio. De acuerdo con la policía de Guadalajara, al filo de las 9 de la noche de este martes, a la cabina de la comisaría llegó el reporte de una persona herida por arma de fuego al interior del comercio mencionado. Momentos después, elementos encontraron a una mujer de 47 años con un balazo en una de sus piernas. La lesionada, identificada como trabajadora del negocio, le refirió a las autoridades que dos asaltantes le despojaron de dinero en efectivo y en un descuido le dispararon para escapar a toda prisa hacia un rumbo desconocido. Afortunadamente, la empleada pudo ingresar en estado regular sin mayores problemas a un hospital público para su mejor atención. Hasta el corte de la redacción de esta nota se sabe que continúa en observación. Al interior del local, durante una inspección rápida, los oficiales tapatíos localizaron un casquillo percutido de un arma corta, aparentemente de calibre .380. Después de acordonar con listón amarillo el área del estacionamiento, se comunicaron con elementos investigadores de la Fiscalía del Estado para iniciar con la carpeta correspondiente. reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Copia Nocturna